No sé si incluso hasta te han puesto en el límite en alguna ocasión. Hay escenas, yo creo que tú soportas las escenas más físicas, por así decirlo, de la película. Hay una que a mí me parece especialmente fuerte, que no es de la posesión y nada, sino la de cuando intentas comer una albóndiga, que al final todo esto sale por ahí. No sé si te han puesto al límite, vamos. Bueno, sí, al límite. También, Paco, con esta película he aprendido mucho que lo físico te puede ayudar mucho a la hora de la interpretación. Sobre todo la parte final de la película, que es como la parte en la que estoy más desesperada, cansada. Antes de decir acción, saltar, correr, agitar la respiración y este tipo de cosas, evidentemente cansan, pero luego el resultado es mucho mejor. Y bueno, sí, lo de las albóndigas fue más complicado. Bueno, Ana, tú lo has contado un poco así por encima. Yo creo que esto va más allá de una peli de terror cuando la ves. Incluso se ha llegado a escribir de costumbrismo social, que me parece acertado. Y habla de un Madrid de los años 90, un poco gris. No sé cómo recuerdas tú también ese Madrid y cómo ha cambiado todo. Ha cambiado muchísimo porque era así. Yo creo que es que está muy bien reflejado en la película. Esa es la decoración, los bares, la gente, los edificios, la música. Es que era así, es que era tal cual. Y era una ciudad a punto de empezar a salir un poco y a crecer también como el personaje de ella. Que le faltaba mucho. Estaba todavía a las puertas de ser una ciudad, de empezar a abrirse al mundo. Y ahora es que absolutamente todo ha cambiado, no tiene nada que ver. Era hace 30 años eso. No, 91 es la película. Claro, es que es como si me hablaras de dos mundos diferentes en todos los sentidos. En el sentido de cómo es la gente, de la mezcla de cómo es Madrid ahora. De cómo, hombre, sigue habiendo una parte a lo mejor más clásica en ese sentido. Pero Madrid ahora es una ciudad que no tiene nada que ver. Es mucho más abierta la mezcla de gente, la mezcla de todo. Las comunicaciones. Es que el mundo ha cambiado. Es que es otro mundo. Bueno, y ahora que os tengo aquí a las dos, mejor, porque os iba a hacer la punta por separado. Pero bueno, es una película también de mujeres, Verónica. En los últimos Goya hubo una reivindicación de muchas actrices y gente que trabaja en la industria de que había cierto machismo en el cine español. ¿Estáis de acuerdo con eso? Ana, se habrá encontrado algo con más situaciones de esas. No sé si está cambiando algo. También, Sandra, tú que te has encontrado. Bueno, en el cine hay machismo, como en todas las industrias. Lamentablemente vivimos en una sociedad machista. Y yo creo que hay que concienciar a la gente y que esta película esté hecha por mujeres está bien. Porque, bueno, pues hay películas de hombres, pero bueno, que una película de mujeres también está bien. Y bueno, a ver si algún día conseguimos la igualdad. Sí, ojalá algún día tengamos que dejar de hacernos estas preguntas y de contestarlas, ¿no? Que sea una cosa natural, pero sí que sigue habiendo mucho todavía por defender y por cambiar. Y porque sí, sí que es una industria claramente de hombres todavía. Aunque obviamente hay más directoras y obviamente las cosas cambian, pero no lo suficiente todavía. Y con las mujeres y con las actrices, que es de lo que yo más conozco, claro, queda. Queda porque valoran a las actrices. Bueno, es que es un debate tan largo ahora ponernos con esto, pero no, no, queda mucho por pelear todavía y por defender y porque estemos en la misma posición de salida.